hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Majora's Mask déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse es la primera vez como verán ya hemos recolectado todos los huevos hemos devuelto el caballito además en el anterior episodio y por fuera de cámara vencí otra vez a Odorwa ya verán para qué y por cierto van a ver ya tengo la nueva bossa nova espero acordármela luego y ahora nos vamos y nos vamos al grano del sur a verán por qué como el agua está bajita puedo caminar en ella molín sola no sé si como un lingón también pueda pasar por el agua pero no me arriesgo no me voy a tentar a la suerte aquí necesitaré un palo de cu así por el momento no necesitaré la máscara sola aunque tengo las flechas de fuego pero con esa antorcha ahí no voy a que gastarme las flechas de fuego así es vamos a explorar la la cueva de la casa de las arañas ayúdame no soy un monstruo el hechizo de las arañas me convirtió en esto te lo pido aquí las encontrarás todas las doradas las arañas malditas derrotalas rápido y cuando las derrotes no olvides el objeto de la araña que contiene el espíritu de la araña si levantas el hechizo te enseñaré algo bueno de prisa por favor es espantoso buscando arañas escucha bien claro voy a ya tengo las botellas vacías aunque debí haber recolectado bichos desde la la casa de la playa pero bueno ah voy a una araña ahí bueno primera araña derrotada es una escultura dorada ah aquí aquí está como no puede verla segunda escultura dorada voy a buscar bichos para así un momento bajo las piedras te deben haber bichos entre a regreso en esos huecos te deben haber esculturas y necesitamos esos bichos para eso para sacarlas de ahí fuera bichos es hora de hacer su trabajo el hueco fuera a ver si dejo de meterme de cabeza en mi peligro vamos a observar observar explorar vamos a ver que hay por aquí ah ya te encontré necesitaré el gancho lanzable hay un bicho en la columna listo ajá aquí te tengo tenemos que estar cerca cerquita la cuarta escultura dorada buscar a detectar a detectar y lo traigo necesitaré otro bicho más bichos hora de hacer su trabajo al hoyo y me imagino que sacará otra escultura efectivamente la quinta me pregunto donde sacan el resto bueno el dinero también funciona en el segundo piso debe haber así que vamos a mirar con el panorama y efectivamente va a haber unas arañas en el segundo piso entonces nos vamos por este lado empecemos por ese lado vamos a ver este pedestal aquí hay una araña una araña aquí está la araña si es esta araña vámonos donde estará que tengo mejor un momento puedo romperlo con el puñetazo golón a ver si las cajas voy a destruir todas las cajas que encuentro en el camino es muy efectivo es muy efectivo vamos a ver si aquí hay más arañas con el puñetazo golón brutal puñetazo nada mal un hueco vamos a ver un hueco vamos a ver mmm de seguro de seguro los nichos van a los huecos para a ver si puedo sacarlo de ahí algo de ahí rupias rupias bueno bueno también no voy a silencio unas rupias bueno ya tengo el gancho seguimos 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 con la cacería de arañas este video será solamente es posible será solo de cacería de arañas y todo eso y todavía hay arañas aquí hay una oye pero antes voy a destruir esos jarrones a ver hay más parece que no una jarra ok aquí hay otra hay dos 11 la número la undécima de araña 2 décima volar de 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 cubo a la oor esa vez estuve buena puntería ahora me queda un bicho seguro es otra araña espero la columna no me dejaba ver pero bueno y ya no hay nada despejado despejado que diga aquí hay un montón sin desagradar mejor unas un gancho lanzable a dos y están los los avisperos los avisperos aunque riesgo de que me salga una vista pero vale la pena una araña más avispas sí y ahora dos pájaros dos pájaros en un solo tiro vamos a caer sin querer queriendo atacar ya hemos derrotado a todos en la pelota vamos a tenerlo en cuenta y no vamos a ver pegando pegándome los hay un decu durmiendo pero bueno aquí vamos a ver no oye aquí hay más arañas esa es la misma entrada con la que salvamos a la princesa de cú 19 vamos a ver en el cielo si hay algo hay avisperos o algo puede decirlo si no vamos a ver ya creo que ya ahora uno de la vamos a ver si podemos hacer los pilón que harina si ya me lo estoy aprendiendo la sonata del despertar vamos a ver si necesito ser golón edeku o no uy se despierte bueno se va alargando se va alargando de aquí se está alargando pero vale ahora tenemos tor tecu para volar vamos a ver vamos a ver si con el poder las burbujas explosivas ahora ahora sí necesito ser humano si osculto la dorada vamos a presionarnos de bichos por si las moscas si no ya no no tal vez si lo necesitamos para la casa para algo más listo más bichos no no veo más bichos desapareció bueno en fin nos recargamos de magia o bien vamos a atacar todos los jarrones que nos encontremos un momento ven aquí una escultura vamos a atacarlos a wow una cústula en frente de mí espero cargarnos los hábitos a cargarnos a esos avisperos ajo para no no vamos a caer a los salvajes pero que podría hacerme daño a mí mismo a lo bestia si más vamos a buscar si no se oye nada entonces debe ser que no ya no hay bichos menos por esos caminos necesitaré las orejas de conejo para saltar hasta aquí listo si eso es casi y no ya no necesitamos más bichos un momento hay una escultura dorada ahí no lo noté la decimo quinta escultura dorada ya no sumamos del árbol ya no sumamos del árbol aquí está aquí está espero si ya nos cargamos falta me imagino que uno una escultura dorada y ya no lo hablo ya no lleva parece que necesitaré más posición por aquí no se puede ahora de conejo vamos no una vez pero una vista bueno, sé que no es su culpa pero tengo que defenderme de todas maneras quiero defenderme poder mágico entonces un momento donde habrá más aquí hay una vez pero faltan aquí debe haber si no hay arañas aquí entonces dónde realmente tenía que dar repasos a los locos se había hecho el hechizo ahora podemos volver por acá así, eso estuvo difícil ahora vámonos, bueno, necesitaba el gancho para hacerlo de la búsqueda de las arañas oh, he sido salvado, veía que iba a morir ya ves, hace un rato alguien me dijo que podía hacerme rico y me dio esta máscara dijo que las instrucciones estaban grabadas aquí en alguna parte pero cuando fui a mirar estaba hechizado si hubiera sabido que iba a pasar el resto, esa experiencia nunca lo hubiera cogido aquí, tómala, es tuya bueno, tenemos la máscara de la verdad la misma máscara de la que hablaba Cheika la máscara le permite escuchar y comprender la sabiduría de las piedras, cotillas y los pensamientos de los animales ya tengo bastante de pronto como lo tenga todo preparado me voy a casa vamos a probar, ya tenemos la máscara de la verdad, vamos a probarla wow, estúpido maestro, sus ojos siempre estaban llenos de amar sus ojos siempre están llenos de avaricia y deseos de riqueza este perrito, si tiene toda la razón la avaricia no trae nada bueno ahora vamonos al a la gran bahía a la cosa de la gran bahía Lincoln la máscara de la verdad hemos hecho la búsqueda de las arañas por el pantano y ahora vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete, sube videos todos los días de acuerdo a dolarlo a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a mi7na historias de terror con Lonco Will muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y Gracias.